Las que podrían quedarse en torno a los 37-38 grados en el norte, lo veremos en unos instantes, seguimos con termómetros alrededor de los 20. La configuración en el cielo sigue prácticamente idéntica a la de días atrás y previsiblemente va a ser la que va a suceder también durante las próximas jornadas. Tenemos borrascas circulando por latitudes más altas, sus frentes nos rozan, el anticiclón situado en el Atlántico y un embolsamiento de aire frío en el centro de Europa. Así las cosas, el anticiclón no llega a sentarse y sigue dejando precipitaciones en muchos puntos del extremo norte peninsular. Activamos el radar de la Agencia Estatal de Meteorología cuando faltaban unos minutos para las 3 de la madrugada y vemos como esas lluvias se concentran sobre todo en puntos de Cantabria y País Vasco. Esos frentes los vemos con mayor claridad en el mapa de superficie, aquí los tienen, cómo nos van barriendo, nos rozan, no son muy activos pero sí lo suficiente para dejarnos esas precipitaciones y esos cielos cubiertos en muchos puntos del norte del país. Así las cosas para hoy, esperamos. Intervalos nubosos en prácticamente todo el área del Cantábrico y zona de los Pirineos. Atención al este de Cataluña, a partir del mediodía la Agencia Estatal de Meteorología, por ello activa el aviso amarillo, estima que podrían registrarse chubascos en torno a los 25 litros por metro cuadrado en una hora. No descartamos tormentas en el sur de la Ibérica y algún chubasco de carácter débil en el norte de Mallorca y de Menorca. Seguimos con nubes en el norte de las islas de mayor relieve del archipiélago canario y algún intervalo nuboso en las ciudades autónomas de Ceuti y de Melilla. Aquí tenemos esas temperaturas que como les comentaba estarán por encima de los 30 grados en el centro y por encima de los 35 grados en algunos puntos del sur y se quedarán en torno a los 20 en el extremo norte. Y este es el mapa de índice de rayos ultravioleta. Protéjase si toma el sol porque seguimos con un riesgo muy alto en toda España y extremo en las Islas Canarias.